Bueno, Darío Oliva, jefe del programa Arte, Cultura y Archivo, en pleno preparativo para la próxima Feria del Libro. Así es, en pleno preparativo, con mucha ansiedad por los que se vienen, por los expositores que tenemos para este año, las editoriales que vienen a mostrar sus libros, a dejarnos sus cosas, y la calidad de nuestros escritores locales, regionales. Y bueno, muy contentos y con mucho fervor por tanto trabajo que se está realizando, tanto en infraestructura como en la parte humana, ¿verdad? ¿Qué día se va a realizar esta segunda Feria del Libro? Bien, el día 4, 5 y 6 de septiembre, jueves, viernes y sábado, pensamos ya empezar desde mañana temprano hasta la noche, en continuado, los tres días. Bien, visitantes para destacar, porque el año pasado tuvieron varios y bueno, llamaron la atención. Para este año, ¿quiénes van a venir? También tenemos figuras destacadas del orden nacional y con proyección internacional, como Federico Andajassi, Ana Padovani, Esther Kroos, Inés Falco, tenemos a Marcelo Di Marco, Nomit Benzic, etc. Bastantes números reconocidos en el ámbito literario, que trascienden también nuestras fronteras. Y del orden regional podemos destacar figuras de la talla del doctor Jesús Alberto Tobárez, Gustavo Romero Borri, Amelia Arellano, Lazare también de San Luis, algunas instituciones que también nos acompañan. Y del orden local, puedo decirte nombres como Julio Cejas, también tenemos ahora la obra completa que se ha reunido y que se va a editar, que se prometió en la primera feria y ahora se va a cumplir, que es la obra de don Luis Recia, lo presenta el profesor Fichal Miranda. Así que va a ser un placer contar con esa obra completa y reunida por fin de un escritor de la talla de don Luis Recia. ¿En cuanto a las actividades, van a tener las mismas características de la primera feria? Sí, y a su vez hemos ampliado en algunos aspectos, por ejemplo, ahora están escuchando de fondo el trabajo que se está realizando en lo que era el archivo y el museo Santiago Belvedere, porque se ha trasladado ahora para resguardar el patrimonio, porque además queremos ampliar esa cosa que tenemos nosotros en custodia de la gente de Villa Mercedes. Pero ahí van a ser salas de exposición ahora para la feria, o sea que ya sumamos dos salas nuevas. Carpas, sumaríamos la carpa de teatro ahora este año y después en cuanto a las carpas que van a estar acá, igual que en el año pasado, en la calle Urquiza, van a ser un poco más grandes las carpas para que tengan otros estanques que puedan poner los suyos, los de sus libros. Jueves, viernes y sábado, 4, 5 y 6 de septiembre. A ustedes por la difusión y bueno, los esperamos a todos. Gracias. Información Inmovil. Información Inmovil.